6 a los dados ya gano el ya gano Max Queen, choque de puños para deshacerse suerte Spray contra Spray duelo de papayas raspado de papayas vamos a tener el dia de hoy tijera contra tijera vamos a ver que hace el jugador dice no se que juegues del mes pero ahi te va la que hace niños asi que la va a ir preparando va a ser normal, efecto normal, special efecto el blue no puede añadir nada special le dicen que si duelo de meta yuki ramirez duelo de meta israel sánchez saluditos ya llego el jet el jet va a añadir la bujia la bujia va a convocar no mames es un desmadre vamos a ver que añade primero lo esta pensando rodolfo verazosa esperando esta toda la tarde por este maravilloso momento gracias gracias ya estamos aquí transmitiendo para ustedes va a ser special tiene un chingo de spam un chingo de spam de monos cuando robas cartas revueves 4 del 2 va a activar efecto cuando robas le dicen que si de hecho si estaba bien la H estaba bien wey se me había abierto con más gané por pura muerte tío van a convocar la rana efecto de rana para lanzar al cementerio lanzan otra ranita chego cardona espero que el que tiene el playmas de giros pierda perra verga pues si muchas caídas mis perros van así verdad michael torres saluditos de los cabos nos esta llevando la mazacuata con el huracán pero viendo duelo llega la elfa y luego activan efecto para convocar para lanzar al cementerio atiendenme al aire wey llega el sapito quinceñero sapito quinceñero al campo míralo rocita y sin pelitos ese sapito si se puede ver van a activar efecto para revivir y le dice esto lo que voy a hacer vas le dan turno a fabián van a acabar efecto en las tambi efectos para convocar especial a la roc y de mi deja mi mano y como te activas un efecto que seleccione un ruinita a la dupe froc en mi control o sed o una carta seteada efecte rápido puedo validar esta carta por qué están dando live común en 150 por la reimpresión que viene en 30 de septiembre pero bueno comprenla 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 saben que voy a hacer yo las voy a guardar todas las que me caigan las voy a estar guardando se van a incrementar de precio esas madres las saludo saludos a sarita bloson saluditos a los dos así de feo se rinde el jugador spray el jugador fabián dice nada ya no juego dice no ya no juego mejor vámonos al otro tiempo se rinde rápidamente el jugador fabián dice ya estuvo eso eso es muy roto dice necesitaba robar algo chido y no robó la daruler no mor era la que le hacía falta dice daruler no mor era importante ahí vemos que está viendo su side deck que va que va a convocar que va a meter de side deck cuánto por el mag de los prankis eso lo regalaba no en el en el nacional no al top 100 al top 128 era muy grande el top todo perro era cuando los nacionales eran de más de mil no a la empresa ya no me fue cuando el tadeo quedó en segundo fue cuando el tadeo se quedó en segundo esta fue Oscar Bozada ni lo spray puede con el spray a de cruz como el drol también va a subir si pues es que todo sube de precio ya subió de hecho el drol empezó en 5 en 3 dólares y ya está en 5 dólares ya subió eh empezó en 60 pesos ya está en 100 no es que ustedes piensan que siempre los van a dar más baratos y más baratos y más baratos por eso cuando preguntan el precio se asustan porque están pensando que va a ser más barato con el paso del tiempo y no y así no funcionan las cosas un folio para el que me estaba esperando Julio César Ayala no sé quién te estaba esperando César Ayala no sé quién te estaba esperando César Ayala pero sí un folio para ellos César Ayala ahí está el Aldair ¿qué dice el Aldair? ¿qué dice el Aldair? no pues gané pura suerte ahí dice que ganó de pura suerte oye el Aldair gracias Aldair por venir ¿quién cree que gane tío? me pregunta Aldair quien creo que gane yo creo que va a ganar el jugador Sprite se ve potente se ve con mucha fuerza el jugador Sprite mil pesos a que gana el Sprite estoy casi dispuesto a potar mil pesos a que gana el Sprite Aldair la neta nooo yo no apuesto mi cartera parece un desierto tío José Roberto un folio para todos los que se estaban agarrando a putazos en el nacio ah caray en el nacio en el nacionense agarró a putazos en el regio en el regio sí un folio para ellos besos al nene Sara Blossom besos al nene Sara Blossom besos al nene Sara Blossom así le puse de cariño a mi mejor amigo Sarita Blossom el nene un Flavio para el Sprite un Flavio para el Sprite roba 5 Fabián va a iniciar vamos a ver que hace Fabián la verga que se convirtió en Eldridge se convirtió en Eldridge se convirtió en Eldridge el golpe mira se teó 3 y dice va no lo puedo creer que está pasando contigo maldita sea Sprite van a ser normal ahí cuando llega normal les dice aguantame van a ser solen yunmen paga 4 mil puntos de vida para mandarlo al chicle y es Eldridge contra no contra altergaze van a activar pot de la prosperidad van a removerle de 3 a 6 vamos a ver cuántas hace tienes que bajar un tal 3 le dice nada más 3 una Darbler no more que ahorita no ocupa porque no hay mozos tampoco del otro lado y añade al blue y le da turno sin hacer nada le dio turno maldita sea dice está muy cabrón este pedo dice el jugador Sprite le da turno también tampoco quieren hacer nada les dije que era un duelo de papayas raspado de papayas va a ser normal efecto van a clavar este no van a declarar nobleman cruzo piensan ahí piensan ahí piensan ahí respuesta a ver si hay respuesta al nobleman está intenso el duelo le dicen que si lanzan a la diva removida y le niegan la diva al jugadores Fabián van a hacer special al blue el blue el blue llega special le dicen que si le dicen efecto si dale van a añadir al jet especial el jet le dicen que si también al jet va a añadiendo bujía no ya esto ya huele huele muy fuerte a otk a violentada directa nooo tanto misterioso misterioso vale lanzan al cementerio llega criston efecto de criston le dicen que si también efecto al criston cuando añades cartas de tu deck te voy a tirar una y luego vas a remover tres al azar ¿e que te van a hacer? nooo llega la effect regular a los dos y efecto voy a seleccionar tres para robar tres nooo en palman parece que se viene gigante llega gigante efecto de gigante le van a decir si ogra ogra al gigante pensando que hacer con esa ogra 4 9 es 2 del toque el cross duel está horrible Sarita Blossom no se cuando me tronaste el ogre el ogre es esa y esta es la que está resurgiendo ahorita se va destruido por efecto de la ogra el gigante y ya no puede activar efecto le dan turno al jugador al jugador Max Queen van a hacer normal a la dupe Pregunta por cartas en mano le dice que tiene tres así que va a intentar activar una de sus cartas seteadas vamos a ver si lo hace a ver si clava interrupción para que la dupe no llegue y otro solen yunmen maldita sea y le dice no mi siela aquí no vas a hacer normal ya le activo doble no mi siela le dice va dice ahí en Facebook activar voy a activar bujía con bocan spray se le va a quedar 1100 puntos de vida le quedan 900 azul y clava efecto de azul y le clavan los dedos para remover el azul vamos a ver si hay si hay combinación le clavan nobleman le clavan nobleman al dedo y le dice también mmm no mi siela aquí me vas a estar clavando dedos le remueven el dedo con el desinécto para que no esté clavándole los dedos al azul azul y el azul añade ya déjame jugar maldita sea dice Maxquil le quedan 900 le quedan 900 puntos de vida Fabián eh ni modo que no ni modo que no bajen un lava golem ni le digas vas vas estapa y se hace mil ganas pero es el perro se les pasa por lo mejor lava golem Sara Blosso esos nobleman cuánto valen en dólares 35 dólares Sara Blosso va a ser especial al rojo no te mata Max yo confío en ti no te mata especial al rojito no te mata corto el gomi se la come saludos al pote lanzan dos al cementerio que se vendrá muy bien cristo no ya lo hice viene el elfo no no es elfa es elfa siempre de mínimo level 2 un level 2 y otro mono es la elfa llega la elfa efecto para levantar de parte de la elfa el azul llega efecto del azul yo pensé que yo pensé que pedía puros nivel 2 y no dice solo uno solo un nivel 2 que incluya un nivel 2 por poquito y activo la alerta de chamba pero no no mi cielo la alerta de chamba no está activada van a empalmarse viene gigante maldita sea otra vez ese gigante vamos a ver si el gigante logra acabar efecto gigante efecto de gigante le dicen que si y se se rinde max queen el jugador fabián empata el juego le dicen no ya ya lo chambie ya lo chambie mira ni se dio cuenta de la chamba que le hice no hubo chamba pero si hubiera habido una chamba no se hubiera dado cuenta van empates estar abloso no va ganando ninguno van empates va empates 1-1 un polio y si está bien jugar altergates alejandro gonzález eh polio y si está bien jugar altergates pero con minas la mina la que rifa en este asunto tío mándenme una chupa chups ah caray títor nelas una chupa chups hasta al fabián se le antojaron unas unas chupa chups david muñoz activo el efecto de azul dos veces no uno fue en turno rival y otro en turno propio así que no si lo activo dos veces pero uno en cada turno aunque pareció muy rápido que fue en los dos turnos en el mismo turno no fue así freddy quintero es una bendición para sacar pots en las si pues nos gustaste en las team en las team todos quieren pots y el precio que están en preventas están baratas comparado a como están ahorita de mil ochocientos a setecientos pesos a mi se me hacen pues muy baratas pero la gente sigue riéndose de los precios ahora que no les salgan las cosas en las latas y quieran comprarlas van a estar en mil vados y van a decir maldita sea porque no las pedían de los precios es cuando uno vuelve el perro arrepentido con la cola entre el perro ayúdame a guardar todo eso te dije cabrón jaja lo que yo vi es nomas estoy viendo como no guardas nada cadena dos esa bueno ese se tiene que meter es cada vez Dice Pote quiero ver ganar a los Chescos Hoy voy a huevo Van a ver ganar a los Chescos Sara Bloso va a ver directo el viernes Si va a ver directo el viernes Comprando alrededor de 6 mil gemas De sobres Pero si va a ver directo sacando las Las Branded Future Y armando el deck de espia Choque de puños puede ser suerte Efecto, digo efecto Y dice el Sprite Yo empiezo El Sprite de Max Queen va a empezar Le va a setear 2 y le va a decir Vas Y dice el Max Queen no si es mamón Que paso aquí Van a hacer normal efecto Efecto de la D.Va vamos a ver si hay Le van a hacer Bailer Le dicen paro va Special al Sprite Blue Cuando se le incluye una carta rúnica Se remueve y niega el tarjet Le dicen que si Ángel Martín Tío armaste un Runderit Ya esta armado Que día Mañana lo jugamos si quieren Pero armado ya esta Va a ser especial del Del Sanoria Del Naranja Y luego el Jet al campo Efecto del Jet Va a añadir a la mano una Que añade Que añade Vamos a ver Pensando Pensando Vidal Orozco El Max es el nuevo Cruz Azul Si Añade Boquilla Dice el Max ya Maldita sea Por favor no me digan A qué equipo le vas Max A la América El Max le va a la América Dice no me digan El Cruz Azul Maldita sea Dale A Braw Que va Rival Un solo tipo de Mantro Porque Rival Llega Llega Cristón Clave Efecto Si esta bien No me hagas el grupo Para que no se estrella Efecto Porque robas una Sara Bloso Nunca me agregaron al grupo Ah caray Cuál grupo Sarita Bloso Si quieres ahorita Armamos un grupo Sarita Bloso En corto En corto Armamos grupo Para que Ahorita vemos Para que funciona El grupo Van a activar bujía Le dicen que si Dóblalo bien Mételo bien Las patas Y voy a encadenar La actuación Efecto de esa Y efecto de esa ¿Qué me sale en pay? No Bujía Convocan al rojo Para que Para recuperar No ya Ya el Maxfin dice Maldita sea No man Dice todo eso Me van a clavar No man Dicen que los que juegan Los que juegan Spray están guapos ¿A poco será cierto? Efecto de gigante Le clavan una Impermanence Impermanence Sobre gigante A ver Tú Tú Dices Sarita Bloso Mira ahí está uno Ahí están Los jugadores Spray Lo van a negar Con Sanoria Y acá está El otro jugador Spray Míralo Para que escojan A ver El que tú escojas Sarita Tú dime Ahorita le sacamos El pack Y te lo mandamos Efecto para subir a la mano Y tener un extra normal De una Rana Esa Esa tesis está buena Porque subió una Handtrap Lo que fue convocada Por el Por el Por el Por Cristón Y eso está muy bien Efecto para convocar especial Cuervo a esa Cuervo a ese Designé Designéctor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué dice Va a decir Cuervo Si se destruye Si tiene Cuervo Remueve Cuervo Cuervo se niega Resuelve la elfa Va a convocar Va a lanzar al cementerio Se viene Ahí mismo Nomás le queda una carta Por saltear al jugador Al jugador Fabián Dice Alex Rizzo No están tan guapos Pero quiero creer Que pueden mantener a alguien Pues eso sí Eso sí Eso sí Los dos sí te mantienen Alguien sin pedos Yo digo que el Maxi Si te alcanza a mantener Unas tres Unas tres Dicen más No con dos está bien Ya lo empiezan a violentar Con todo Dos mil cuatrocientos Puntos de la equipada Le quedan al Max Queen Le clavaron dedos No es porque le clavaron dedos Si no Si no ya estuviera el sapito El sapiamente genial Dijo Sara Blossom El mío está más genial Que ese sapo Roba carta Vamos a ver Que hace el Sprite El Sprite se rinde Max Queen Se rinde Gana el jugador Fabián Todavía le quedaba Se quedaban dos En mano al jugador Fabián Se ven bien alimentados Esos muchachos No bueno Aquí en México Sí Sí hay harta comida Pero sí Sí comen un chingo No me digas En la Ciudad de México Esas super totas Ya no me las menciones El Popeyes Platícame del Popeyes Mijo No mames Intoxicación por comer pollo No wey No se pusieron enfermos Por el pollo Se pusieron enfermos Por tragar demasiado pollo Que rico El estómago tronó El otro narra Gana gana El jugador Fabián Confirmo Mi zapito está más lindo Eso Sarita Bloson Ahí está Sarita Bloson Confirmando lo que yo digo Lo que ella dijo un día Mi zapito está más bonito Así dijo Sarita Bloson Y lo confirma Qué bueno Sarita Bloson Esperamos las fotos Para que todos podamos confirmar eso Bien se acaba el bolito Del día de hoy Gana Gana Fabián Ahí está Saluda a Sarita Bloson Fabián Y mandó besos Mandó besos El cabrón Y mandó besos Ese pinche Fabián Saludos a toda la banda Yo los dejo Y los veo En el siguiente video Adiós Adiós No Abisos Abisos